Aplausos A vivir de tuyo, a vivir de tuyo, a vivir de Orlando, a vivir de tuyo. A vivir de tuyo, a vivir de tuyo, a vivir de tuyo, a vivir de tuyo. A vivir de tuyo, a vivir de tuyo, a vivir de tuyo. A vivir de tuyo, a vivir de tuyo, a vivir de tuyo, a vivir de tuyo. A vivir de tuyo, a vivir de tuyo, a vivir de tuyo, a vivir de tuyo. A vivir de tuyo, a vivir de tuyo, a vivir de tuyo. A vivir de tuyo, a vivir de tuyo, a vivir de tuyo. A vivir de tuyo, a vivir de tuyo, a vivir de tuyo. A vivir de tuyo, a vivir de tuyo, a vivir de tuyo. A vivir de tuyo, a vivir de tuyo, a vivir de tuyo. A vivir de tuyo, a vivir de tuyo, a vivir de tuyo. A vivir de tuyo, a vivir de tuyo, a vivir de tuyo. A vivir de tuyo, a vivir de tuyo, a vivir de tuyo. A vivir de tuyo, a vivir de tuyo. Por él, voy camino a la locura, y aunque todo me torcura, ¿qué querés? Estamos hace tiempo, pero no llegó el momento de perder No tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver a volver Y volver, volver, volver A Colombia, a ver Hasta donde sé, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Hace tiempo, pero no llegó el momento No tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver a volver No tenías mucha razón, le hago caso al corazón Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste, y antes de más que piedad No tenías mucha razón, le hago caso al corazón No tenías mucha razón, le hago caso al corazón No tenías mucha razón, le hago caso al corazón No tenías mucha razón, le hago caso al corazón No tenías mucha razón, le hago caso al corazón Heeeey heeeey Gracias por la gran... ...por la gran... Muchas gracias Que se vuelvan fuerte y que se vuelvan pronto No sé... Si se vuelvan a irnos Si se vuelvan a irnos Si se vuelvan a irnos Felipe, ¿donde va? Canadá Con ronquitos mas blancos que los otros Yo vio en Canadá sí De verdad A ver hay vacaciones aquí Sí, estoy de vacaciones entonces me quiero otra vez Ruedas de Renato y todo ¿Y hasta cuándo? En Canadá, en el luchador de acá No trabajes Ah bueno, es bueno para nada, por favor, no estoy de Monterácea o nada venga ahorita el monstruo sobre no, la capital es el otro esta va bien muchas guayas la misma pero claro que lo hice, toca así dos y veinte dos y veinte si ah, yo creo que te cuento te cuento vamos ya la leen la 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video